Muy buenos días, los saludos desde la prosperidad. Hay una palabra muy interesante que se utilizaba en física pero que ahora desde el punto de vista humano se está poniendo de moda y la gente la entiende. Es la palabra resiliencia. La palabra resiliencia viene del latín resilio, que significa saltar, rebotar. Y desde el punto de vista humano la palabra resiliencia es la capacidad de un ser humano de volverse a levantar, de caer y volverse a levantar. En física la palabra resiliencia es la capacidad que tiene un cuerpo de volver a su estado normal en el menor tiempo posible. Así se define resiliencia en física. Pero en la parte humana es lo mismo. Usted como ser humano tiene una capacidad increíble de volver a su estado natural. Si usted cae en depresión tiene la capacidad, la habilidad, la resiliencia de volver nuevamente a adaptarse como estaba mentalmente. Si usted quiebra financieramente la resiliencia le ayuda para volver al estado normal. Esa es una palabra que todos tenemos que tener como hábito. Tenemos que convertir un hábito en la resiliencia, el hábito de caernos y volvernos a levantar. Decía en cierta ocasión un general que estaba escondido debajo de una escalera porque el enemigo ya estaba por allí. Y el hombre ya decía, no, yo me voy a, definitivamente ya voy a salir a decir que nos rendimos, que no fuimos capaces, que definitivamente perdimos la guerra. Pero el hombre, escondido debajo de la escalera, vio una pequeña hormiga que iba subiendo a la pared. Y el hombre la golpeó y la hormiga se cayó al suelo y la hormiga volvió a subir. Y en esos minutos volvió y la empujó y la hormiga volvió a subir. Y lo hizo durante seis veces y fue cuando este general tomó la inspiración de esta pequeña hormiga y se dio cuenta de la capacidad tremenda que tenía la hormiga de resiliencia, es decir, de volver a levantarse. Y él tomó la decisión a partir de ese instante de no rendirse y ganaron la batalla. Así que yo quiero animarlo a usted a que, al igual que este general, al igual que esta hormiga, no se rinda. Usted tiene la capacidad de volverse a levantar, tiene la resiliencia de simplemente volver a su estado natural. Si algo le aconteció, si perdió su empleo, porque sé que hay muchas personas que hoy en día con la tecnología está perdiendo empleo, pues hombre, hay que adaptarse a los cambios, tener resiliencia suficiente y decir, voy hacia adelante. Si de pronto tuvo un fracaso matrimonial, un fracaso emocional, hombre, anímese nuevamente y diga, al igual que la hormiga, voy por una batalla más, voy por un intento más, porque a eso vinimos a este mundo, a superarnos y simplemente a evolucionar día con día. Muchísimas gracias y que tengan un maravilloso día.